¿Qué quieres comer vos? ¿Qué quieres comer? Me estás engañando con esa cara ¿Qué quieres comer? ¿Me estás engañando con esa cara? ¿Qué quieres comer? No me engañé con esa cara ¿Cuántos años tienes? Tres ¿Enseñame los dedos cuántos? Uno, dos, tres ¿Tres años tienes? Sí Pero ella está chiquita Sí, está chiquita Pero cuando tenga cinco Pero voy a crecer Sí, vas a crecer mucho Pero cuando vaya Vamos a poner la casa de Tommy Ah, a los cinco años ¿Vas a ir a Estados Unidos? Sí ¿Lo estás profetizando? ¿Que cuando tengas cinco años vas a ir a Estados Unidos? Sí Amén Amén Vamos a declarar esa palabra Y la vamos a grabar ¿Por qué? ¿Por qué yo vaya? Porque ella extraño mucho ¿Extrañas mucho a Tommy? Por eso Dios te va a complacer Dios te va a... Porque ella extraña pero mucha dana también Ok ¿Vas a ir a ver a tus primitas de Estados Unidos? Cuando tengas cinco años ¿Lo acabas de decir? Sí En el nombre de Jesús declaramos Para mi tío Brené Ajá ¿A quién va a pasar? Para Dianilito Amor Ajá Para mamá Gina Ok ¿Vas a ir a verlas ahí a Estados Unidos cuando tengas cinco años? No A la casa Ah Ok Para la... Para la... Para la... Para la casa a la Estados Unidos Ok Mira, pero no puedes caminar Pobrecita Esa es niña Mira No puedes caminar Que Dios la sane ¿Vas a que sí? Sí Bueno, díganle a Dios a todos los niños Ahí no hay huevos Ahí no hay huevos Sí Esto es muy feo ahí Muy feo ¿Vas a ir ahí entonces? Sí ¿Quieres ir ahí a McDonald's? Sí Bueno, vamos a buscar cómo es el retorno Porque aquí está feo Aquí